Don Juan Diego, en este momento me encuentro en la Autopista Sur con la Carrera 73. Este puente estuvo en mal estado bastante tiempo, pero se hicieron muchas denuncias. Gracias a la ayuda de Caracol Televisión ya lo arreglaron. Aquí hubo bastantes lesionados, pero esta historia ha tenido un final feliz. Los invito a ver en las siguientes puentes. Aquí hay seis carayitas. ¡Ay, mucho cuidado! ¡Ay, bueno! ¡No! ¿Qué? Sí, mire cómo me toca que bajar con mucho cuidado. Mi nombre es Kenny Johanna. Anteriormente pasaba por acá en este puente antes con el niño con mucho temor de que pudiéramos caernos debido a las grietas que tenía él mismo. Gracias a la denuncia hecha por ustedes ya podemos pasar más tranquilos. Mi nombre es Luis Eduardo Caro. Para agradecerle a que por intermedio de Caracol nos hayan arreglado el puente peatonal aquí sobre Metro Sur, evitando muchos accidentes para los pequeños que eran los que transitaban por acá. Pues hemos pasado esta semana por este puente y ya está arreglado gracias a Dios porque primero pasábamos y era con ese miedo porque eso era de esos rotos que ya nos íbamos abajo al fondo. ¿Ahora ya puede pasar tranquila? Ya podemos pasar tranquila. ¿Usted se vio en riesgo antes de cuando estaban? Sí señor, le decía yo a mi hijo que mira como estaba de peligroso que a cualquier momento uno se iba y se mataba. Pero ya está gracias a mi Dios bueno o trascitado. Mi nombre es Jacqueline Nieto. Yo pasaba muy seguido por este puente y estaba en muy mal estado. Y gracias a ustedes ya lo arreglaron y ya podemos pasar tranquilos. Ya todo quedó bonito. Muchas gracias. Desde el puente de la autopista Sur les habló Orlando Solano. En Noticias Caracol el periodista soy yo.